¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos reaccionando a Vida Loca de Jave junto a Acapella. Canción su vida hace menos de un día y que yo estoy aquí dispuestito a reaccionarla como un buen señor. Si veis que todo esto está por hacer es básicamente porque he llegado de trabajar hace una hora y no me apetecía, ¿vale? No me ha salido de los huevos hacer la cama, es lo que hay. Dicho esto también recordaros que tengo promoción activa en el canal, os dejaré un fragmento de la canción del chico para que le echéis un vistacillo y si os gusta no dudéis en pasaros por el link de la descripción. Y sin mucho más que añadir chicos, vamos a reaccionar a Vida Loca de Acapella y Jave. Vida Loca, tú sabes. By Ricardo Abuelo. Agudelo, he dicho abuelo, así que imaginaos, Agudelo, perdón. Me mola mucho el rollo Vaporwave. O sea, me mola mucho el rollo antiguo, el VHS me mola mucho. Y el Vaporwave, así colores, morados, etcétera, etcétera, también me mola cantidad. Yo creo que yo lo pienso en el video. Y ya está en el video. Jeje, lo ponemos un video. Y ya está en la pantalla. ¿Puedo ver el video? O sea, está en la pantalla. Vamos a ver. Y ya está en la pantalla. Tío, es que Jave tiene un rollo Jave tiene un... O sea, no sé ni qué estoy diciendo Jave tiene un rollazo muy vasto Joder, está tochísima, está tochísima, tío ¿Estas máscaras? Si no me confundo, las hace el que antiguamente era Héctor, el crack en YouTube Si no me confundo, o al menos él hace máscaras muy del estilo también Me molan mucho Y hablando del tema... Locura Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Que yo soy un mal ejemplo para mis hijos Encarguese usted de los suyos Que el mío yo elijo como lo corrijo Se tenía que decir y se dijo Porque usted no puede cambiar Que la multitud quiera rumbear Que la juventud se quiera drogar Si usted quiere ejercer un cambio radical Lo que tiene que hacer, comienza por su hogar Pero a mí no me lo venga a mamar No me tiene por qué reclamar Mejor póngase a trabajar Para incrementar su ingreso mensual Con esta canción el mayor problema que yo le veo Es que me estoy dejando el fogging neck ¿Vale? El cuellamen me lo estoy puliendo Pa' esta crisis social Porque mientras tú hablas Todo ese mierdero Yo vivo en el extranjero Comprando todo lo que quiero Mandando real pa' turmeros Y ustedes que me criticaron Allá se quedaron y nunca salieron Y ahora por el Instagram Les toca mirarme haciendo dinero Pero igual hablan de mí Claro que sí, yo lo leí No sé pa' qué coño de la madre me siguen En vez de bloquearme o déjame seguir Lo peor de caso es que creen Que por su mierda yo me ofendí Y yo aquí esperando una bitch Fumando weed y jugando switch A ver, un momento, un momento Es que yo estoy viendo por aquí a alguien Vale, nada Me sonaba ese tío pero no Al final no Escúchalo, loco Esto está tremendo Esto está tremendo Me ha molado mucho Y bueno chicos Hasta aquí la reacción a Vida Loca De Jeff y Acapella La verdad es que un temazo Me ha molado mucho Y ya os he dicho El principal problema que yo le veo a esta canción Es básicamente que la gente Que la escuche y le guste Va a acabar con el cuello atrofiado De tanto Mover la cabeza Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis que podéis darle al like Podéis suscribiros si os ha gustado el vídeo Y todas esas cosillas Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y ALT F4 ¡Suscríbete al canal!